Él, a pesar de las dudas, y mi eterna locura, yo sigo siendo aquel Eterno caminante, que vive en cualquier parte Y muere cada noche, un poco Que vuelve a equivocarse, y siempre vuelve a levantarse Y que ama con la fuerza, de un loco Yo sigo siendo aquel, que cuando por el sol la echa de verlo Yo sigo siendo aquel, que vive cada noche entre sus besos Yo sigo siendo aquel, que miro llamados a las estrellas Y siempre les pregunto, al cual que tantas veces Si está durmiendo yo no sé Y siempre les pregunto, al cual que tantas veces